Este domingo en el Estadio Azteca la pasión entrará al campo de juego, ni caza contra América. Encuentro decisivo por el pase a la gran fiesta, el fútbol mexicano. Asiste al Estadio Azteca y vívelo de cerca. Rayos frente a Águila. El fútbol y la pasión están en juego. Únete como de rayos.